Y mire la gracia que Dios le dio a Nehemiah Que el rey le dijo, ¿y qué tú estás pidiendo? Hay gente inteligente aquí que ya está pidiendo Hay gente sabia aquí que ya está pidiendo No pida carro ni pida casa hoy Pide la presencia del Espíritu Pide la presencia del Santo de Israel Los demás te lo van a añadir Los demás te lo van a añadir Entonces dice la Biblia Que el rey le dijo, ¿y qué tú quieres? Y él le dijo, ¿qué me envía a Jerusalén? Y él le dijo, ¿qué tiempo vas a estar allá? Y dice que Nehemiah le dijo todo Y le dijo, rey, deme cartas Porque yo iré a cumplir esta comisión de Dios Y el rey le dijo, mira, ¿cuántas cartas tú quieres? Aquí Dios le está hablando aquí a unas cuantas gente Yo le dijo, el rey le dijo, ¿cuántas cartas tú quieres? Y él le dijo, quiero cartas para que me protejan Quiero cartas para que me den madera Quiero cartas para cruzar los ríos Quiero cartas para que no haya problemas No, pero aquí hay gente inteligente que está entendiendo Tú sabes lo que Dios te está diciendo Hoy te doy cartas Hoy te doy cartas Hoy te doy cartas Porque tu salida y tu entrada la guardo yo Tú sabes lo que estaba haciendo el rey El rey estaba quitando toda oposición Con las cartas del rey El rey estaba quitándole todo obstáculo a Nehemiah Para que Nehemiah cumpliera el propósito Y yo he venido como ese rey Declarando en el nombre de Jesús Que hoy el Padre El rey del rey y señor de señores Va a quitar todo obstáculo Las cartas, escúchame Armando Las cartas que Dios te va a dar hoy, Junior Escúchame Vicky Escúchame, Aleluya Pablo, las cartas que Dios te va a dar hoy Son cartas Para quitar obstáculos Para quitar oposición Para quitar piedras que te hacen tropezar Alguien tiene que entender lo que Dios le está diciendo Alguien tiene que recibirlo Escuche lo que Dios le dice Hay cartas que están descendiendo Y hay gente de fe que las está arrebatando Hay gente de fe que las está arrebatando Cuando Dios decreta No hay nadie que pueda oponerse a ese decreto Si Dios dijo los bendigos ¿Quién te puede maldecir? Dice la Biblia Si Dios dice te levanto ¿Quién podrá hacerte caer en el camino? No, pero hay gente aquí que no tiene fe hoy parece Siento a Jesús en esta mañana Siento a Jesús en esta mañana Veo cartas que están descendiendo Veo cartas que están descendiendo Y veo gente de fe que está arrebatando Porque hay gente que sabe cómo es este pleito Porque hay gente que sabe cómo es este pleito Este pleito es hay que batallar Hay que guerrilar en la fe Hay que decir esta carta la recibo Este decreto del cielo lo recibo Se va a manifestar en tu vida Se va a manifestar en tu casa Cada uno puede decir Yeshua Que se va a manifestar en tu casa Y dice la Biblia Oiga bien Que el rey le da las cartas Y él arranca en la comitiva Pero dice Que había un tal Zambalá Otro nombre raro del diablo Y Tobía Otro amiguito más Un primito Y un jesén el árabe Hombre raro Reprendo al diablo Se levantaron esos tres espíritus del diablo Para hacerle oposición Porque cada vez Escúcheme bien Todos los seres humanos que vinieron hoy al culto Escúcheme Todos ustedes siervos del Dios Altísimo Cada vez que usted se levanta En un proyecto de Dios Siempre va a haber listo un Zambalá Un Tobía y un jesén el árabe Cada vez que usted diga Voy a Aleluya A buscar a Dios de corazón A arrebatarle la propiedad de al diablo A pelear la batalla por mi familia Ahora que voy a buscar a Jehová de corazón Ahí se te levanta Zambalá Ahí te está esperando Tobía Ahí está jesén el árabe Que no tiene más nada que hacer Los criticones Los criticones Los religiosos Los hijos del diablo Que tienen que arrepentirse Los de Dios Porque tu propósito Tiene que cumplirse Sobre la faz de la tierra Entonces para cada propósito De Dios Siempre hay un despropósito Siempre hay gente Que le hace coro al diablo Pero cuando vengan a hacerte El corito del diablo Usted háganle oído sordo Acuérdese de las palabras Que Dios te dio Entonces se levantó Nehemiah Porque cuando tú te levantas El enemigo también se va a querer levantar No piense Que si tú dices Hoy me voy a levantar mañana a las 3 A buscar a Dios No piense que a las 3 No vas a tener un sueño Que no te levantas Ni con un palo en la cabeza Ahí va a estar como un espíritu Para tratarte de dormir Y la sierva Que a lo mejor No está muy espiritual En esos días Y dice Ay papi No te levantes Quédate conmigo Que hace frío Levántate en verano Ahora estamos en invierno Usted le va a decir A la sierva Sierva Quédate ahí Pero yo voy a buscar a mi Dios Estoy hablando De los sacerdotes aquí Sí porque tú estás confiando En la oración de ella Pero yo tengo que empujarte A orar varón Y tú le vas a decir a la sierva Quédate tú Pero yo voy a buscar a mi Padre Yo voy a levantarle un altar Al Espíritu Santo Estoy en 3X hoy Estoy en 3X Todo el mundo dice Que tú estás en 3X igual que yo Gloria a Dios Dice que la traductora Esa traductora que tú tienes ahí Es buena Está aprobada ella Es una candela Que siempre le tiro arriba Te bendigo hija Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Y dice que inmediatamente Él salió hacia Jerusalén Salió con las cartas Que el Rey le había dado Con las cartas que el Rey te da Tú sabes cómo iba Nehemiah Dame la madera Quítateme de adelante No quiero guerra conmigo Porque el Rey me está respaldado No, yo no sé aquí la gente Si vino hoy Yo no sé si usted vino al culto hoy Yo no sé si usted se quedó en la casa Escúcheme bien Cuando tú caminas con la carta del Rey Tú le vas diciendo a la gente Quítate, quítate, quítate Sambalá, quítate Tobía, quítate Jesús en el árabe Quítate, quítate, quítate Es como que Sambalá habla Y Nehemiah le dice Mira la carta que traigo No me haga la guerra Que te van a crucificar Dejate de gracia Yo ando con el respaldo de mi Dios Tú sabes con la carta que andaba Nehemiah Nehemiah no andaba con la carta de un hombre Nehemiah andaba con la gracia de Jehová Tú sabes con lo que tú caminas en esta tierra No es con la ciudadanía americana No es con la cuenta bancaria que tú tienes Tú caminas con la gracia de tu Tú caminas con la gracia de tu Tú caminas con la gracia de tu Dios Y dice que llevó a Jerusalén Y estando tres días a Jerusalén Agarró a algunos que venían con él Y le dijo vamos a recorrer la ciudad Y dice que con gran dolor Él vio como las murallas Estaban caídas Y las puertas Estaban quemadas Y dice que él se viró y le dijo a la gente Levantémonos y edifiquemos Tú sabes lo que pasaba en Jerusalén Que la gente estaba desanimada Que la gente ya no tenía esperanza Yo he venido a hablarle a gente Yo he venido a hablarle a gente Yo no sé, gloria a Dios Yo he venido a hablarle a gente Que se sienten desanimados Que se sienten sin esperanza Que se sienten que ya no pueden confiar en nadie Porque Dios te va a levantar en esta Dios te va a levantar en esta Dios te va a levantar El Señor te va a levantar Chufari, actívense La danza, actívense Los intercesores, actívense Los líderes, actívense Le va a pasar una guerra al diablo que te día Sambalá y Tobía te van a soltar El diablo que te retenía te va a soltar Te va a soltar, te va a soltar Te va a soltar